Aquí me tienes nuevamente en tu ventana Que solo a ti quiero embragarte con mi amor Yo siento una gran emoción muy dentro de mi corazón Al ofrecerte mi canción Esperando que las notas vuelen de esta canción Y combinen con la palpitación de tu corazón Quiero decirte muchas cosas muy bonitas No quiero herirte al disfrutar de mi canción Yo siento una gran emoción muy dentro de mi corazón Al ofrecerte mi canción Esperando que las notas vuelen de esta canción Y combinen con la palpitación de tu corazón Quiero decirte muchas cosas muy bonitas No quiero herirte al disfrutar de mi canción Yo siento una gran emoción muy dentro de mi corazón Al ofrecerte mi canción Esperando que las notas vuelen de esta canción Y combinen con la palpitación de tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!